El laboratorio de investigación oncológica del SJD Pediatric Cancer Center Barcelona ha sido renovado y ampliado para seguir investigando y desarrollando tratamientos nuevos y más eficaces. Un centro de referencia europeo en la investigación del cáncer infantil con más de 20 años de experiencia. De la actividad en laboratorios altamente especializados como este depende en gran parte el avance en la lucha contra esta enfermedad, sobre todo en los casos más complejos. Es la pieza clave del modelo de investigación traslacional, basado en trasladar la investigación a la atención del paciente cuando hacerlo es posible y seguro. Porque son dos realidades paralelas que se complementan. Los avances en investigación se aplican a la asistencia y de la asistencia surgen nuevas preguntas. Este engranaje requiere la coordinación de todas las áreas del centro, donde se convierten los avances científicos en nuevos abordajes y tratamientos innovadores, superando los obstáculos que surgen en el proceso. Dificultades que se salvan gracias a la perseverancia de los equipos de investigación y al apoyo que les brindan las familias, donantes y colaboradores del centro. La innovación y la creatividad son esenciales para que lo que aún hoy es invisible a ojos de muchos, se convierta en el camino a seguir para ofrecer respuestas a los pacientes y sus familias. Respuestas que se encuentran en el nuevo laboratorio de investigación del SJD Pediatric Cancer Center Barcelona. De todos y para todos.